Hermanos y amigos de YouTube, les habla el hermano Jorge, esta vez para dedicar unos minutos a lo que está sucediendo en nuestro estado de Tabasco. Les pido a todos los creyentes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Tabasco, que nos unamos en oración ante esta ola de cobro de pisos a las iglesias evangélicas aquí en nuestro estado. Y esto está creciendo como pulpo y está avanzando en todos los estados de nuestro querido México. Y no solo eso, sino que están asaltando también en las iglesias evangélicas, por lo que les pido a todos que nos unamos en oración por nuestro querido estado de Tabasco, y no solo por él, sino por nuestro México, porque se ha vuelto ya. Que ya hasta las iglesias, bendito sea el Señor, que Dios nos libre, le están cobrando también cota por susistir, por dejarlos trabajar libremente. Bendito sea el Señor, pero nuestro Dios es fiel y poderoso, y Él puede librarnos de todas estas circunstancias, si nos acercamos cada día más a Él, que hoy podamos estar más cerca de Él y ayer. Bendito sea el nombre del Señor, para que Él sea el que extienda su mano de poder, su mano de misericordia, sobre nuestro querido estado. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria al Señor. ...al interior de una iglesia, hechos que terminaron en una balacera. De acuerdo con testigos, cinco individuos armados con pistolas, entraron a la iglesia palabra de vida del municipio de Cárdenas, Tabasco, y exigieron que les entregaran las pertenencias. Una persona alcanzó a avisar a la policía, la cual acudió al sitio apoyada por elementos de seguridad pública del Estado. Al llegar, los policías fueron recibidos a balazos por los asaltantes. Los policías repelieron la agresión y detuvieron a dos de los criminales. Sin embargo, otros tres lograron huir y antes de escapar, dispararon en contra de la gente, por lo que hirieron a dos personas. Si se llevaron unas bolsas con dinero, no sé, pero estaban diciendo a la señora, agarró uno, lo venía siguiendo con una silla, el otro con una pala, el otro con una escoba, aquí pasaron siguiendo, ahí quedaron una silla tirada y el otro iba echándole tiro y tiro y tiro al otro, que aquí enfrente de aquí, balacearon un carro que se lo acaban de llevar ahorita.